hola que tal hoy nos toca conocer aquí en san antonio texas el seaworld un lugar con montañas rusas acuarios espectáculos mucha diversión vamos a conocerlo hola que tal estamos aquí en el seaworld san antonio hola estamos aquí en el seaworld san antonio y este vídeo dedicado al coordinador borre es una garra gigante no voy a ispan y ii ispanie de modo borre tienes que venir tú a sacar el mono hola que tal estamos visitando aquí el seaworld en san antonio y tenemos al jhonny toslantis Gracias por ver el video.